es ilimitado bueno pues desgraciadamente no no es ilimitado únicamente tenemos los gigas que nosotros contratamos y te voy a explicar muy bien cómo funciona esto para que no tengas dudas y sepas y estés seguro si quieres contratar y comprar este modem primeramente el modem cuesta 1150 pesos con un mes gratis de 5 gigas ok este es el plan inicial para empezar a tener tu modem de la cf ya funcionando ok ahora vamos a hablar de si es ilimitado o no es como había mencionado anteriormente no es ilimitado nosotros contratamos un plan de 5 gigas esto quiere decir que tenemos 5 gigabytes para poder utilizar o para poder disponer en un transcurso de 30 días ok si tú contrataste y 10 gigas pues obviamente van a ser 10 gigas que vas a tener en el transcurso de este mes no se refiere a la velocidad si contratas 5 no es la velocidad que vas a tener si contratas 10 15 20 no es la velocidad es la cantidad de gigabytes que tú puedes utilizar en un transcurso de 30 días espero que te haya quedado muy claro ahora la velocidad que nos dan es de 5 a 15 de velocidad ahora el plan básico cuesta 95 pesos si no estoy mal y nos da 5 gigabytes esto quiere decir que en transcurso de un mes vamos a poder utilizar únicamente 5 gigabytes y el consumo que tú utilizas o el consumo que vas haciendo en el transcurso de estos 30 días lo vas a poder consultar en cualquier momento a través de la página de cf de esta manera vas a poder llevar un control del consumo de tu internet para que sepas si ya tienes que hacer otra recarga porque es posible que llegue por ejemplo 15 días y ya no tienes esos 5 gigabytes porque ya los has consumido todos entonces que tienes que hacer pues realizar una nueva recarga para que tengas otros 5 gigabytes o 10 o 20 o los que tú quieras para que puedas seguir teniendo internet